Estamos los cinco compañeros que participamos en este proceso, Omar García Jarfush, Mariana Boy, también está con nosotros el doctor Hugo López-Gatell y también Miguel Torruco. Nos acompañan compañeras y compañeros dirigentes estatales como Sebastián Ramírez, nuestro presidente de Morena en la ciudad, pero también está con nosotros nuestra secretaria general del partido a nivel nacional, Citlaly Hernández, y Leonel Godoy, que es responsable de la circunscripción de esta zona de parte de nuestra coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum. Y el día de hoy tenemos una nueva etapa. Es una etapa en la que tenemos que salir unidos en este gran proceso que tenemos enfrente. Es una etapa de unidad y de conquista de los corazones y conciencias en esta gran Ciudad de México. La Ciudad de México es el corazón de la Cuarta Transformación. Así que estamos seguros que Morena, el Partido Verde y también el Partido del Trabajo, juntos vamos a lograr y a conquistar esta gran Ciudad de México con el gran objetivo de que continúe siendo una ciudad de derechos, de libertades, una ciudad humana, una ciudad sustentable, una ciudad segura, una ciudad que defienda los derechos humanos.